Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En 2 Minutos. En los últimos días ha habido varios ataques terroristas en Nigeria por parte del grupo Boko Haram. Lo más terrorífico de estos es que han utilizado a niñas de 10 y 11 años para explotar las bombas. La noche de Año Nuevo, cerca de 40 menores fueron secuestrados por Boko Haram en Malaria, con el objetivo de convertirlos en combatientes. Los jóvenes, de entre 10 y 23 años, fueron raptados y llevados al bosque de Zambisa. La noticia no se conoció sino hasta dos días después, cuando los habitantes lograron llegar a Maiduguri. Desde la noche del 6 de enero y hasta el día siguiente, el grupo islamista atacó la localidad de Vaga, cerca de la frontera con Chad, dejando un saldo incierto que la ONG Amnistía Internacional calcula que puede llegar a unas 2.000 personas. Este ataque fue precedido por la operación de captura a una base militar que les permitió tener el control sobre la región el pasado sábado 3 de enero. Varios testigos relatan que los atacantes abrieron fuego indiscriminadamente contra civiles e incendiaron el pueblo. Para Amnistía Internacional, esta podría ser la masacre más mortífera en la historia del grupo. El sábado 10 y el domingo 11 de enero ocurrieron dos atentados suicidas utilizando a menores de edad. Boko Haram es el principal sospechoso de estos hechos, en los que 20 personas perdieron la vida y otras 18 resultaron heridas cuando una niña de 10 años detonó una bomba en un mercado en la ciudad de Maiduguri. Al día siguiente, otro atentado bomba en Potiskum terminó con 46 heridos y 3 fallecidos. En este ataque utilizaron a dos niñas vestidas con chalecos explosivos. La ONU emitió un comunicado en el que condena las acciones de Boko Haram y asegura que la situación de Nigeria es una de sus prioridades. Una de las críticas más graves que ha recibido el presidente nigeriano es haber celebrado la boda de su hija un fin de semana después de la masacre en Maga. Para tener más información sobre este tema, no dejen de visitar nuestra página de internet www.newsweekespanol.com. Mi nombre es Camila Sánchez y nos vemos en dos minutos. ¡Gracias!